¿Qué es la dictadura? La legislación, la proyección y el patrimonio que hay sobre este tema en el mundo, que hay en el mundo, van a decir que como somos una dictadura vamos a poner regulaciones. No, ya en el mundo existen. ¿Más severas que aquí? Mucho más severas que aquí. Aquí, en la ley Resorte, que están reformando ustedes, perfectamente entran regulaciones bien estrictas para que esas empresas transnacionales que abusan de los pueblos tengan que cumplir estrictamente con esas regulaciones. Regulaciones bien estrictas para que esas empresas transnacionales que abusan de los pueblos tengan que cumplir estrictamente con esas regulaciones.